Pelusa por delante, pelusa por detrás, pelusa por arriba, pelusa por abajo, pelusa por delante, pelusa por detrás, ahora solamente los niños. Queremos que los niños bailen la pelusa, queremos que los niños bailen la pelusa, pelusa por arriba, pelusa por abajo, pelusa por delante, pelusa por detrás, pelusa por arriba, pelusa por abajo, pelusa por delante, pelusa por detrás, pelusa por arriba, pelusa por abajo, pelusa por delante, pelusa por detrás, pelusa por detrás, pelusa por arriba, pelusa por abajo, pelusa por delante, pelusa por detrás, pelusa por detrás, pelusa por detrás, pelusa por arriba, pelusa por arriba, pelusa por abajo, pelusa por delante, pelusa por detrás, 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 pelusa por Ok, ahora solamente le toca a la maestra. Queremos que la maestra baile las pelusas. Queremos que la maestra baile las pelusas. Pelusa por arriba, pelusa por abajo. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Pelusa por arriba, pelusa por abajo. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Todos ahora. ¡Ahora todos! ¡Nadie se queda sentado! Queremos que ya todos baile las pelusas. Queremos que ya todos baile las pelusas. ¡Arriba! Pelusa por arriba, pelusa por abajo. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Pelusa por arriba. Pelusa por abajo. Pelusa por delante, pelusa por detrás. ¡Eso! ¡Eso! ¡Todo sale! ¡Listo! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Ahora sí vamos a hacer los mismos movimientos, pero sin música, ¿ya? Porque ustedes no están coordinando conmigo, ¿ya? Entonces, paraditos en su sitio todos, con las piernitas un poquito abiertas. ¡Listo! ¡Junto conmigo! Ahora, abro mis bracitos y voy a llevar hacia arriba, 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 bien arriba conmigo. ¡Listo! Muy bien, arriba, arriba. Ahora, hacia abajo, 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 abajo. Ahora, hacia adelante. ¡Mira, mis brazos están adelante! Ahora, hacia atrás. Atrás, mis brazos. ¡Muy bien! Ahora, voy a dar una vuelta completa, con mis brazos estiradas. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Y llego a mi sitio. ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡A mi sitio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a marchar! ¡Miren! ¡Marcho! Marcha, soldado, cabeza de papel, si no marchas derecho, te vas para el cuartel. ¡Lávate la mano con agua y con jabón, si no te la lávatelo, te voy llevando al cuartel. ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Muy bien, Adriano! ¡Muy bien, Adriano! ¡Muy bien, Ariadna! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muy bien, muy bien! Ahora, sí nos vamos a sentar, ¿ya? Vamos a sentar, sentaditos. ¡Listo! Así como están sentaditos, vamos a estirar nuestro brazo hacia arriba. ¡Miren! ¡Mírenme a mí! ¡Hacia arriba mis dos brazos! ¡Baja tu brazo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Ahora vas a juntar tus piernitas bien juntitas! ¿Ya? ¡Bien juntitas! Creo que no me ven bien, ¿verdad? ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Las dos piernas juntitas! ¡Juntitas! ¡Juntitas! ¡Las dos piernas! ¡Mis brazos apoyados a los costados! ¡Mira mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Yaré! ¡Yaré no está trabajando conmigo! ¡Yaré sentadito en el piso! ¡Sentadito! ¡Muy bien! ¡Ahora voy a abrir ahora mis piernas! ¡Así miren! ¡Abro! ¡Mis piernas! ¡Cierra! ¡Abre! ¡Muy bien! ¡Cierra! ¡Abre! ¡Y cierra! ¡Muy bien! ¡Ahora quiero que lo hagas tú solo! ¡A ver! ¡Quiero mirarte! ¡Sentadito! ¡Sentadito! ¡Sentadito en el piso! ¡Muy bien! ¡Abre y cierra tu pierna! ¡Muy bien! ¡Yaré! ¡Muy bien! ¡Yaré! ¡Muy bien! ¡A ver, Mateo! ¡A ver! ¡Abre y cierra! ¡Abre y cierra! ¡Abre y cierra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver, Adriano! ¡Siéntate más atrás, Adrianito! ¡Más atrás! ¡Siéntate en el medio de la colchoneta! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Abre y cierra! ¡Abre y cierra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver, Sachita! ¡Sachita! ¡Abre y cierra tu pierna! ¡Con los brazos atrás apoyada! ¡Tus brazos atrás! ¡Muy bien! ¡Abre y cierra! ¡Cierra! ¡Muy bien! ¡Abre! ¡Muy bien! ¡Cierra! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡A ver, Ariana! Ariana, abre y cierra. ¡Abre y cierra! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Ahora, así donde están, vamos a rodar! ¡Nos vamos a echar! ¡Echados todos en el piso! ¡Ahora vas a rodar tus brazos abajo! ¡Vamos a rodar! ¡Regreso! ¡Listo! ¡A ver quién lo hace! ¡A rodar, a ver! ¡A ver! ¡A ver quién me siguió! ¡A ver! ¡A ver voy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Yaret! ¡Muy bien, Yaret! ¡Excelente! Ariana también. ¡Muy bien! ¡A ver, Adrianito! ¡Echadito, echadito papi! ¡Muy bien! ¡Vas a rodar! ¡Te vas a dar la vuelta! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Cuidate, Cáez! ¡Muy bien! ¡A ver, Mateo! ¡Muy bien! ¡A ver, Ariana! ¡A ver, Ariana! ¡A ver, Ariana! ¡Vamos a rodar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver, Mateo! ¡Mateo! ¡Mateo, a ver! ¡Mateito, puedes hacerlo! ¡Échate! ¡Echa todo tu cuerpo en el suelo! ¡Echadito, echadito! ¡Echadito! ¡A ver, Sashita! ¡Sashita sí puede! ¡Sashita! ¡Muy bien, Sashita! ¡Excelente, Sasha! ¡A ver, Mateo! ¡Mateo, si puedes! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Ahora sí se echa! ¡Todo el cuerpo echadito! ¡Mírenme a mí, ah! ¡Listo! ¡Echaditos! ¡Ya! ¡Echaditos, echaditos todos! Así donde están, vas a levantar los dos... Vas a levantar los dos pies hacia arriba. Y bajas. Subes. Y bajas. Subes. Y bajas. A ver, quiero verlos. Los dos pies arriba. ¡Arriba! Los dos pies. Muy bien, Sasha. Muy bien, Sasha. Muy bien. Muy bien. Baja. Sube. Sube. Sube, sube, sube. Baja. Muy bien. Junto. Junto los dos pies. Muy bien. Muy bien, Sachita. A ver, Adriano. A ver, Adriano. ¡Arriba! ¡Arriba! Muy bien. Baja. Muy bien. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Baja! Muy bien, muy bien. A ver, Adriano. Junta tus piernas, mi amor. Eso. Baja. Despacito. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Muy bien. No dobles rodillas. Estiradito mis pies. A ver, con Mateo. Mateito, échate, papi. Echadito, echadito. Ya. Junta tus pies. Junta, junta. Ya. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Arriba. Baja. Muy bien, muy bien. A ver, Yaret. Yaret. Yaretito, a ver. Arriba los dos pies juntos. No. Los dos pies juntos. Yaret, tus dos brazos en el piso. Abajo. A ver. Arriba. Ya. Ahora vamos a intercalar. Ya. Primero la derecha, después la izquierda. Ya. Mírenme a mí primero. Primero la derecha. Arriba. Baja. Izquierda. Arriba. Bajas. Derecha. Baja. Izquierda. Baja. Derecha. Baja. Izquierda. Y listo. A ver. Echadito, echadito. Muy bien. Arriba. Arriba. Muy bien. A ver, Adriana, empezamos. Muy bien. Derecha. Arriba. Listo. Bájalo. Sube. Izquierda. Muy bien. Despacito, despacito. Ya. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Muy bien. Muy bien. Ahora nos vamos con... Sashita. A ver, Sashita. Sashita. No. Primero, tu pierna derecha. Derecha. Arriba. Arriba. Sin doblar rodilla. Derechito. Arriba. Muy bien. El otro. Ahora te toca el otro. Muy bien. Baja. El otro. Muy bien, Sashita. Muy bien. El otro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahora me voy con Mateo. Mateo, a ver, papi. No. Intercalando los pies. Primero la derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Baja. El otro sube. Muy bien. Ahora me voy con Ariana. Estiradita mi pierna. Bien estiradita. Ya. Arriba. Derecha, arriba. Listo. Baja. El otro pie. El otro. Baja. El otro pie. Baja. El otro pie. Y baja. Muy bien. Ahora me voy con Yarecito. 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 A ver. Sube. Y baja. No. Los dos pies abajo bien estirados. Bien estirados los pies. Yare. Bien estirados los pies. Tres. Ya. Muy bien. Bien estiradito. Ahora sí. Uno por uno. Uno. Ya. Baja. El otro. Muy bien. Sube. Sube y baja. Sube y baja. Pero las piernas estiradas. Listo. Sube y baja. Sube y baja. Muy bien. Muy bien. Listo. Ese ejercicio van a hacer siempre. ¿Ya? Listo. Vamos a hacer todos los viernes que nos toca. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Ya. Nos vamos un ratito a nuestro break. Tomen su agüita y luego nos conectamos. ¿Ok? Listo. ¿Profesora? Sí. Sí. Ah. Va alistando, señor José. Va alistándolo ya. 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 Ya está bien. Nos vemos. Tomen su agüita. Listo.